Pues, última sección, Vero, de este segundo capítulo de Puerto Cero, la ventana al metaverso, donde tú y yo hablamos de intentar encontrar una sección que no hubiera ni muertos, ni asesinatos, ni zombies, ni cosas raras, ni nada. Aquí va a ser cultura, 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 y aprender y explorar. Siempre van a ser cosas raras, porque al final es un poco el objetivo de esto, encontrar esas rarezas que se salgan de los videojuegos, que estén muy relacionados con sociedad, con cultura. Y bueno, hoy en La Madriguera os voy a hablar de conciertos virtuales. Básicamente, aunque ya ha pasado casi un mes, el pasado miércoles 25 de junio, el cantante John Legend, conocido principalmente por esta canción de I Give You All Of Me, realiza un concierto virtual en la plataforma de Wai. No podemos meter la música porque nos cascan el copyright y casi que vienen a buscarnos. Pero bueno, sabéis cuál es, John Legend. Because I give you all of me. Toma ya, toma ya. Eso no creo que nos lo censuren. Estáis viendo en imágenes. Este señor, este mágico John Legend, ha sido uno de los artistas más conocidos en atreverse con la realidad virtual. Pero ahora os quería hablar un poquito de la empresa, The Wave, que fue fundada en 2016. Y básicamente, ¿en qué consiste? Pues que utiliza tecnología de transmisión y de videojuegos para crear actuaciones de artistas que, ¿cómo llegan a estos mundos virtuales? Pues convirtiéndose en avatares digitales a través de técnicas de motion capture y de unos modelados que les hacen específicamente para ellos y que les permiten actuar en vivo y en directo en ese mundo virtual inmersivo personalizado para su show en vivo. Entonces, lo interesante es que a cada artista le hacen su propio mundo virtual perfecto para su show, con sus escenarios, con unas mecánicas y unos visuales súper chulos. Y realmente es una plataforma muy interesante que además ha sido noticia de nuevo esta semana porque el ex ejecutivo de Riot Games, Jared Kennedy, se ha unido como Chief Operation Officer. Este señor ya había visto desde Riot el potencial de unir la música con los videojuegos y con el espectáculo. ¿Tú conoces League of Legends? Sí, claro. Bueno, tú sabes que en la final de League of Legends de 2018, bueno, League of Legends para los que yo creo que todos los rovianos lo conocen, pero bueno, un eSport muy famoso, pues se viven unas mundiales bestiales en vivo, en China creo que fue, y el propio show tenía a unas bailarinas, a unas cantantes, en realidad aumentada, actuando, se estaban las propias chicas cantando y sus avatares de realidad aumentada y fue una pasada. Entonces este señor ya había visto la buena idea que era mezclar esas cosas y pues yo creo que va a pegar mucho en The Wave, que si hablamos de conciertos virtuales seguramente por la cuarentena, todos os acordáis de aquel, tú estuviste comentando que tu hijo estuvo súper pegado al ordenador con el concierto en vivo de Travis Scott en Fortnite. Como loco, bueno, es que fue una locura aquella, trajo a 27 millones de espectadores y fue muy chulo. Eso es una chulada. Y a ver, yo la verdad es que me lo imaginaba diferente y cuando me puse a verlo me pareció las reflexiones siempre más allá, ¿no? El poder estar en un concierto de 23 millones de espectadores, pero casi vacío, en mi sala, ¿no? El poder ver yo el concierto donde quiera y cuando quiera. Desde donde quieras. El no tener a alguien que me pueda molestar al lado. Sin darte codazos. Eso es, pero con mis colegas. Viendo todos a la vez el mismo y sobre todo lo original que vi de el personaje enorme. Enorme. Y el correr. Juegas con las dimensiones. Juegas con las mecánicas. A mí eso me pareció flipante y estoy deseando que ese mundo llegue a la VR. Ver un concierto de U2. Bueno, yo soy más de Jezero Tull y gente así. Pues bueno, si el web nos está escuchando, por favor, tráednos algo de rock, que aquí en rock nos gusta mucho. Y además yo creo que con la última inversión que consiguieron de 30 millones de dólares, justo después de esto de Epic Games con Travis Scott, yo creo que pueden prepararnos a ese tipo de cosas. Y es que realmente son experiencias muy chulas que ahora se han ido más al mundo de la electrónica, ahora un poco más al mundo del pop con John Legend. Pues que bajen, que bajen. Yo me imagino, es que hemos perdido los supergrupos Led Zeppelin, los Rolling Stones. Hemos perdido esas cosas. De repente un pedazo mega concierto va a haber. Yo volvería. O sea, a mí me haces un concierto de Jimmy Page con Led Zeppelin y me pones a tocar ahí la guitarra y me haces un espectáculo Stevie Wichu Heaven de lo que tú quieras. Y ojalá, o sea, para mí sería un orgasmo. Porque sí, para los que nos gusta menos el techno, el hip hop y todo el ritmo de… Seguro que, o sea, solamente ya por la cantidad, o sea, ya sabemos que la realidad virtual tiene como una audiencia de 25 para arriba. O sea, realmente está más en los 35, 45, más en rock, efectivamente. O sea, que yo no sé a qué están esperando para esas generaciones. Y cambiando rápidamente de tema. No muchos artistas se atreven con la VR, pero es que John Legend ya había hecho algo de VR antes. Entonces, ¿sabes de qué experiencia te puedo estar hablando? ¿Qué le pudo poner voz John Legend? Es de un estudio que se llamaba OVAP. Anda. ¿Sabes ya te suena The Crow? The Crow. The Crow, pues el señor John Legend le puso voz a este señor. Y esto sí que fue curiosidad, Wade Watts, el actor de Wade Watts de Ready Player One, hacia de la tortuga que aparece en el cuervo. Que fue como curioso, ¿no? Me lo creo. No me pega ni con cola, pero… Pues me lo creo, porque el tío… Sí, un poco sosete, la verdad que sí. Tortuguita. Pero bueno, la verdad es que yo creo que este concierto de John Legend ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque al final ha tenido mucho éxito. Han tenido 723.000 visualizaciones desde el propio canal de John Legend en YouTube. Y yo creo que también lo interesante era el tema de la monetización. Este concierto en concreto era gratuito y tenía un tema de donaciones en directo para la… ¿cómo se llama? La sociedad, digamos, la asociación del propio cantante que se llama Free America, que es un poco para amplificar el creciente movimiento de terminar con el encarcelamiento masivo. Entonces, lo guay es que esas donaciones en directo podían ser visualmente muy diferentes. Es decir, podía ser una flor que se te abre cerca del escenario, podía ser un cometa que pasa delante del piano con John Legend o podía ser directamente un cartel integrado dentro del propio escenario en el que te dijera que tal persona es la que acaba de hacer una donación más grande y demás. Y luego las personas que más votaban, entre canción y canción, se las ponía en el escenario, digamos, con el cantante. O sea, jugar con la VR. Totalmente. Jugar. Hacerla interesante, diferente. No es solo poner ahí un monigote en CGI y poner una cámara fuera con un Real y ponerte la cámara. No, 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 no. O sea, hay que volverse un poco loco.